Esta es la experiencia Mimis and Cream Una experiencia que incluye momentos mágicos con tus personajes favoritos Deliciosas creaciones Y que encuentras en un solo lugar Bienvenidos a Mimis and Cream Esto es Honde Comer Comenzamos Algo insólito Son estas creaciones inigualables que tiene esta nevería para nuestros tragonautas ¿No nos crees? Esta es una paleta preparada ¿Y qué es eso? Es una paleta de base de agua que tú eliges Y se prepara con distintas salsas y toppings En un plato ponen chamoy y chilito Luego una paleta Esta es de piña con chamoy Una banderilla Agregan más chamoy y chilito Rielitos Gomitas de mango Panditas Y los escuincles son opcionales La donut cream es una novedosa y vistosa creación de la casa Abren una dona casera por mitad Le ponen helado de tu elección En este caso de algodón de azúcar Jarabe de chocolate Cierran la dona Y además le ponen crema batida y una cereza El helado de Mimi's and Cream es un helado poco dulce Por eso se pueden hacer distintas creaciones como los helados personalizados Son toda una nueva manera de comer helado Hay gran variedad de personajes Pero aquí los más populares Baby Yoda está hecho de helado de pistache El Minion De vainilla con chispas El changuito cream es uno de los consentidos Es de chocolate El osito de helado de cajeta Y el conejito de piña coco Y la consentida de la casa es la ratoncita Que es la mascota del negocio Y está hecha de helado de nuez Cuando pides comer tu helado en una taza Podrás elegir a tu personaje favorito Como a la señora Potts Y a Chip de la Bella y la Bestia O esta otra de Harry Potter O su caldero O todas estas Hay gran variedad Cada taza se puede consumir en el local O comprarla para llevarla a casa Y te la sirven con dos bolas de helado Crema batida y toppings Puedes elegir entre más de 30 opciones Mimis and Cream está en Plaza Joss Calle Negrete 408 local 3 Y si toda la experiencia mágica de Mimis and Cream te gustó Por favor apoya este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Hondo Comer Nos vemos hasta la próxima